Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy 12 de Enero, recordamos a San Arcadio No se conoce la fecha exacta de su martirio Pero parece que tuvo lugar en alguna ciudad de Mauritania Probablemente en Cesarea, la capital Las persecuciones estaban en todo su furor Y miles de cristianos eran torturados por los soldados romanos Sin esperar la sentencia del juez En tan terribles circunstancias San Arcadio se retiró a la soledad Sin embargo el gobernador de la ciudad Al saber que no se había presentado A los sacrificios públicos Capturó a un pariente y lo mantuvo como rehén Hasta que el prófugo se presentara Al saberlo el mártir volvió a la ciudad Y se entregó al juez Quien lo obligó a que se sacrificase a los dioses Ante su negativa el juez lo condenó a muerte Cortando cada uno de sus miembros de manera lenta Al encontrarse totalmente mutilado El mártir se dirigió a la comunidad pagana Exhortándolos a abandonar a sus dioses falsos Y adorar al único Dios verdadero El Señor Jesús Los paganos se quedaron maravillados de tanto valor Y los cristianos recogieron su cadáver Y empezaron a honrarlo como un gran santo Y empezaron a honrarlo como un gran santo Y le s 1947 a broker Gracias.